Ángel Gabriel, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, los que están de pie, siéntense para que vean los hermanos ahí atrás, siéntense. Y a Él, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a Él, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eduardo, don Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.